Hola, yo soy Lucas Fiuvegi y hoy yo voy a enseñar cómo hacer un postre, un postre que relleno es de chocolate. Vamos a hacer el postre ópera. Para empezar entonces vamos a poner para batir en la batidora cuatro yemas. Y después, en cuanto va a batir eso, vamos a poner en una olla 125 gramos de azúcar refinada. Después voy a poner tres cucharadas de café soluble. Y también vamos a agregar 60 mililitros de agua o 60 gramos de agua. Vamos a mezclar bien todo eso y vamos a llevar al fuego hasta obtener un almíbar. Este punto del almíbar es un punto de hilo. Entonces para saber este punto de hilo yo voy a poner la cuchara dentro del almíbar, voy a sacar y voy a poner en medio de mis dedos. Y voy a hacer, voy a apretar y entre los dedos tiene que hacer un hilo que no se corta, ¿sí? Entonces cuando yo voy a obtener este punto, vamos a, con la batidora prendida vamos a poner el almíbar y agregar el almíbar en las yemas que están batiendo, ¿sí? Entonces vamos a agregar el almíbar y vamos a batir hasta que se enfríe. Es muy importante que se enfríe porque si no va a cambiar la textura de la crema. Después que enfriar vamos a utilizar una manteca, una manteca o mantequilla, 125 gramos de manteca o mantequilla en punto pomada. Vamos a agregar acá en las yemas, vamos a batir y así tenemos nuestra crema. Voy a poner la crema en un bol y voy a llevar a la nevera por más o menos unas dos horas para que se quede con más textura. Y en cuanto a eso vamos a hacer las otras etapas de nuestro postre. Entonces ahora vamos a hacer un almíbar para mojar, humedecer el pastel, ¿sí? Entonces para eso vamos a utilizar acá 200 mililitros de café. Este es un café que usted hace como si fuera para hacer para su casa. Un café fuerte, ¿sí? Y después voy a agregar acá dos cucharadas de kontrol y también voy a agregar dos a tres cucharadas de azúcar refinada. Vamos a mezclar bien y después vamos a reservar. Para hacer la cobertura de nuestro postre vamos a hacer un ganache de chocolate. Entonces para el ganache voy a utilizar 150 gramos de crema de leche y también 200 gramos de chocolate medio amargo, ¿sí? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a cortar en trozos el chocolate, voy a poner en un bol y voy a poner la crema de leche, 150 gramos de una olla y voy a llevar al fuego a servir. Después de hervir yo voy a poner, agregar al chocolate, voy a mezclar bien hasta que no tenga ningún trozo de chocolate. Y después de eso voy a agregar 50 gramos de manteca o mantequilla sin sal. Para hacer el montaje yo voy a utilizar acá un biscuit jocón. Si usted no sabe hacer el biscuit jocón, yo enseño todo paso a paso en este video acá arriba. O acá arriba o acá arriba. Entonces puede mirar ahí la receta todo paso a paso. Entonces, ¿qué yo voy a hacer acá? Yo tengo un cortante acá cuadrado de 16 centímetros. Entonces voy a cortar acá el biscuit jocón para tener tres camadas de biscuit jocón. Voy a poner el cortante entonces acá arriba de un vidrio. Después vamos a poner el biscuit jocón. Después voy a humedecer con el café y el control. Después voy a poner acá en una manga pastelera el relleno. Voy a rellenar. Voy a poner otra camada de biscuit jocón. Voy a humedecer también. Voy a poner nuevamente el relleno y voy a poner la última camada de biscuit jocón. Voy a humedecer y por último vamos a poner nuestra cobertura de chocolate. ¿Sí? Que ya está lista nuestro ganache. Voy a poner y voy a llevar a la nevera por más o menos unas tres horas. Después vamos a sacar. Para que el visual se quede lindo de este postre, tenemos que mirar las camadas de relleno y también de masa. Entonces para eso yo voy a cortar con un cuchillo cerca de medio centímetro solamente el bordecito para que se mire mejor las camadas del biscuit jocón y de la crema. Y también para hacer la finalización usted puede poner acá en un cartucho. Yo estoy utilizando acá una cobertura, una repostera. Voy a derritir y después pongo en un cartucho y hago algunos arabescos arriba para hacer la decoración. Y usted también puede poner el nombre del pastel que es Opera. Entonces puede poner también sin problema ninguno. O hacer la decoración que te guste. ¿Sí? Y usted gustó de este video. Si usted gustó entonces me deje un comentario. Ponga también un like. Un gusto ahí también. Y si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo para recibir una notificación de todos los videos. De todas las cosas que hacemos para usted acá en nuestro canal.